Bueno, lo que pasó, bueno, voy a hacerles un pequeño relato de cómo fue uno en la... Sí, por el cuerpo. ¿Ustedes saben dónde está el cuerpo? Permítanos, denos un segundito y le hacemos un relato, porque si no le brindamos un poco más de desgracia a esta pobre familia. Permítanos que haga un relato a la doctora y después con todo gusto le contestamos sus preguntas. Bien. A ver, doctora, cuéntenos. Bueno, en principio lo que vamos a relatar es cómo ingresó Belén al hospital. Ella ingresa el primero de mayo, aproximadamente a las 17 horas, motivo de consulta contra acciones, en lo cual se constata que estaba cursando un embarazo de aproximadamente 31 semanas. Esto es... ella no tenía ningún tipo de control prenatal previo, lo que se hace en las revisaciones que corresponden por guardia. Se constata que no había latidos fetales, se hace todo lo que el protocolo indica, le hacen la ecografía de rigor. Se constata nuevamente el diagnóstico, motivo por el cual se la interna, se hace un trabajo de parto, dado su diagnóstico, y aproximadamente 19 horas da a luz un bebé fallecido, tal como teníamos ya del diagnóstico hecho. ¿En los estudios previos se veía latido del corazón? No, no, no. Cuando ingresa al hospital ingresa sin latidos y de hecho esto se confirma con la ecografía que se hace en el momento del ingreso en el servicio. Tenemos ecógrafo para eso. Bueno, da a luz una beba fallecida, un importante grado de descomposición, dado que aparentemente tenía más de 4 o 5 días de fallecida intraútero. Se hace todo lo que protocolarmente corresponde, sin cortar cordón se la muestra a la mamá, se le indica, bueno, se hacen las tomas de los huellos plantares, como habitualmente se hace, y Belén solicita que, dada la situación, quería que esté su mamá presente, lo que se hace también, porque bueno, nosotros somos un hospital humanizado y estamos muy comprometidos con este tipo de cosas. Ingresa su mamá, se les informa qué cosas se puede hacer en estas condiciones, eso es enviar anatomía patológica para saber cuál fue la causa del deceso, lo que combinan ambas en que no quieren hacer estudios histopatológicos del feto, ni del bebé, ni de los restos, porque ellos no querían saberlo. ¿Qué pasó después? Con mi cuerpo, claro. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero les quiero agradecer por venir, necesitábamos tener esta charla en una situación un poco complicada y tensa, así que quisimos salir a explicar un poquito cuál es nuestro punto de vista. ¿Pero dónde está el cuerpo, doctor? Le explico. Finalizado el diagnóstico de fallecimiento intraútero, se hace el parto, se tiene el cuerpo del no nato, ese cuerpo hay un protocolo avalado legalmente por el cual durante un tiempo se preserva en caso de reclamo de los familiares y si no, se dispone de los restos porque es imposible legalmente tener en guarda, tener en custodia o tener en guarda un cadáver, ¿sí? Ese fue el caso. Entonces, en este momento los restos fueron cremados. ¿Se descartó el cuerpo? Sí, no se descartó, se le dio el procesamiento que marca la ley. ¿La familia lo había reclamado? ¿Había reclamado el cuerpo para hacer un relatorio? No, a la familia, por lo que nosotros pudimos constatar de la historia clínica, se le ofreció hacer el proceso normal, que es la verificación de los causales de muerte, estudios genéticos correspondientes, toda vez que se trataba de un embarazo no controlado. En respuesta a lo que usted preguntaba, el último control de la señora fue en el mes de febrero, en forma particular, en una clínica particular. ¿Por qué llegaron a darle acta de defunción y le pidieron que vaya a buscar ropita para velarla? No, ropita para velarla no se le pidió nunca. El acta de defunción se hizo porque la ley indica que es todo fallecimiento, toda muerte fetal mayor de 20 semanas de gestación, es decir, más de 20 semanas de gestación, y estamos hablando acá de 31, es obligatorio extender el certificado de defunción. ¿Pues explícito el pedido de la familia por no velar el cuerpo de su hijo, digamos, y de no pedirlo para que ustedes después tomen la decisión de cremarlo? El procedimiento de velarlo no es un procedimiento personal, no tiene nada que ver con el procedimiento legal. Nosotros tenemos en la historia clínica, la mamá lamentablemente puso la huella de su dedo pulgar por cuestiones culturales y la firma de la abuela, donde requieren no hacer ningún tipo de estudio más sobre su hijo ni averiguar los causales de muerte. ¿Pero eso implica no retirar el cuerpo, el no hacerle la autopsia? Le explico, le explico. A partir de ahí se extendió el certificado de defunción correspondiente y se esperó un plazo, normalmente nosotros, la ley marca un plazo de 24 a 48 horas. En este caso se esperó 72 horas el reclamo del cuerpo. Al no venir ningún familiar a reclamar el cuerpo, es cuando se discursó... Ellos dicen que desde el día del parto están acá en el hospital, que no se han retirado y que no les dieron una respuesta. Es más, tienen un video en el cual se ve a la doctora y a los codirectores diciéndole a la familia de que no sabían dónde estaba el cuerpo. Ahí lamentablemente desconozco. Le digo lo que pude tomar en conocimiento desde hoy a la mañana, que nos hicimos presentes en la fiscalía para presentarnos y acompañar el proceso judicial del cual surgirán las responsabilidades en el caso que las demuestren y las constancias que tenemos hoy, que son lo que está escrito en la historia clínica. Pero usted dice que son 48 horas 72 horas y la madre se le dio la libertad, perdón, el alta el día jueves y el día sábado ya el cuerpito no estaba, lo cremaron y encima le dijeron que había sido desechado, nunca cremado. La usted, no sé qué le dijeron porque no estuve presente, pero la palabra desechar no forma parte de nuestro vocabulario. Y si algún médico lo hizo, me disculpo el nombre del hospital y tomaremos las actuaciones que corresponden. Tomaremos las actuaciones. Doctora, usted... De hecho, hemos iniciado actuaciones presumariales, no sumariales porque no tenemos un culpable, pero sí se inició una investigación interna para tratar de asumir o deslindar responsabilidades por parte del equipo de salud. ¿Hay investigación interna dentro del hospital? Por supuesto. ¿Hacia quiénes? Hacia todo el personal involucrado, del primero al último, del camillero al jefe de guardia. La partida no está en el país, la partida está en Uruguay. ¿Volverá? No, no, no me consta que no esté en el país porque cumple una guardia semanal y a la guardia que viene tendrá que efectuar su descargo como lo van a efectuar todos los agentes de salud. Y si no está en el país, no se preocupe, en algún momento tiene que volver y esta investigación no se va a detener porque una partera se vaya al país, salvo que se dé a la fuga, en cuyo caso tenemos que presuponer un montón de cosas que no estamos para presuponer, sino que estamos para trabajar sobre hechos concretos.